A través de criaturas monumentales, el artista holandés Theo Jansen logró cristalizar sus sueños y fantasías, y ahora el público podrá apreciar algunas de sus obras en el nuevo Materia Museo del Centro de Ciencias de Sinaloa. El creador cuenta con un acervo de más de 50 animales monumentales y en la exposición Las Bellas Criaturas de Theo Jansen presentará 15 piezas. En 1990, cuando empecé a mis proyectos, empecé a tener esta adicción a estos tubos. Estos tubos empezaron a llenar mi cerebro y empecé a pensar en otra cosa más que crear cosas con estos tubos. Aunque empecé haciendo cosas mucho más pequeñas, después empecé a crecer. Las obras conjuntan ciencia y física, un conocimiento que adquirió gracias a sus estudios en esta última materia cuando era joven. Cuando era muy joven estudié física, y después de siete años me convertí en pintor. Así que estuve pintando por un tiempo, y después empecé otra vez en esta pasión que tenía por la tecnología. Comencé a experimentar para hacer este tipo de fusión, y los efectos de esta fusión entre tecnología y arte, estas pasiones que tenía en mi vida convirtieron en los animales. Un arte que ha llevado a lugares poco convencionales como las playas, que a decir de Janssen, son espacios abiertos y planos, con viento, que permiten sentir la naturaleza y el clima, condiciones ideales para sus criaturas. Y en mis ojos es importante el regresar a esta realidad del mundo, y este entorno en el que estamos. Así que pienso que es muy importante no solamente usar un solo dedo para lo que hagas en la niñez, sino que tienes que usar los diez, y hacer muchas más interacciones con el mundo, y encontrarte con él. Así que para mí es fácil tener esta paciencia, porque lo disfruto muchísimo. Al principio no es tan complicado armarlo, sino más bien es toda esta etapa de experimentación, donde lo tengo a prueba en la playa, con el viento, y con la arena, y con el agua, y eso es lo que sucede. Y creo que si mi obra tiene algún tipo de impacto en el mundo, es en los niños. Y creo que es un privilegio tener una influencia en la vida de algunos niños, porque están muy abiertos a la información, y ellos la toman para todo el resto de su vida. Si tengo una función en este mundo, creo que tendrá que ver con mostrarle mi obra a muchos niños. Mi trabajo está en todas partes. He estado en Uruguay, en Bangkok, en Japón. Voy a ir a los Estados Unidos en otoño. Voy a estar en muchos lugares este año en realidad. No en esta exhibición, pero en mi casa, estoy trabajando con un nuevo animal, muy especial, estoy trabajando en algo muy especial. Y creo que va a ser el animal de los animales, justo el que estoy creando en este momento. Y creo que va a ser el animal de los animales, justo el que estoy creando en este momento. Y creo que va a ser el animal de los animales, justo el que estoy creando en este momento.